la maestra Liliana Díaz de León, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en nuestra entidad. Maestra, adelante, por favor. Buen día al auditorio, Teodoro, saludos. El día de hoy hablaremos sobre la convocatoria que ha sido emitida para participar en la observación de la consulta popular. El Consejo General del INE emitió la convocatoria para que la ciudadanía interesada participe como observadora para la consulta popular a celebrarse el primero de agosto de dos mil veintiuno. Esta convocatoria estará vigente a partir del dieciocho de junio y hasta el jueves quince de julio de dos mil veintiuno, periodo durante el cual las y los interesados podrán registrarse en línea a través del portal electrónico y de manera presencial en las sedes de las juntas locales y distritales ejecutivas del instituto en todo el país. La convocatoria tiene como objetivo promover y garantizar el derecho de participación como persona observadora en la consulta popular del próximo primero de agosto. Lo interesante de esta propuesta es que las personas que fueron acreditadas como observadoras electorales para el proceso electoral dos mil veinte dos mil veintiuno tengan el derecho a realizar las actividades de observación de la consulta popular siempre y cuando manifiesten su interés mediante solicitud de ratificación en las juntas distritales y locales del INE. Con la emisión de la convocatoria para participar en la observación, la consulta popular continúa avanzando con los estándares de calidad que el INE dispone para todas las actividades que realiza. Es importante señalar que a la par de la convocatoria también se aprobaron los modelos de solicitud de acreditación y ratificación de constancia de acreditación, así como de gafete de observadores electorales. Por lo anterior, el INE invita nuevamente a toda la ciudadanía, particularmente a las y los jóvenes, a participar en las tareas de observación durante la consulta popular, a fin de que nuevamente se apropien del espacio público para el ejercicio de sus derechos político-electorales. Cabe mencionar que las personas que participaron como observadores durante el proceso dos mil veinte dos mil veintiuno podrán volver a hacer su observación en la consulta si manifiestan su interés sin tener que pasar por todos los requisitos que pide para ello el INE. Lo que sí es fundamental es que pasen por un proceso de capacitación mínima para que conozcan las peculiaridades de este ejercicio de participación ciudadana. Además, si alguna persona que no fue acreditada para el proceso electoral veinte veintiuno desea participar como observadora, podrá solicitarlo hasta el quince de julio, por lo que le sugerimos que entren a las redes sociales de INE Morelos para que revisen la convocatoria. Como información adicional, les comparto que los trámites para la inscripción de las y los jóvenes mexicanos que cumplan dieciocho años antes del primero de agosto o ese día de la consulta popular iniciaron el siete de junio y van a concluir el siete de julio de dos mil veintiuno. Los periodos para realizar los trámites de reposición de la credencial para votar, así como el relativo a la credencialización, comprende del siete de julio al siete de julio de dos mil veintiuno, mientras que la aplicación de los programas de depuración concluirá el ocho de julio de dos mil veintiuno. Saludos Teodoro, nos escuchamos la próxima semana.